Estamos en la recta final de Café con Aroma de Mujer y la abuela Cecilia está bastante grave de salud. Bernardo y Iván la van a visitar a la clínica. Esta empieza a decir Sebastián, Sebastián. Iván está muy mal, Bernardo le pregunta que si Sebastián sale de la cárcel, ella se recuperaría. Luego vemos que Marcia va a buscar a Lucrecia y le dice que ella va a tener que ir a declarar porque ella hizo que la citaran en el juicio contra Sebastián. La jueza citará a Queiroz para que declaren un juicio nuevamente, pero vemos como Bernardo se preocupa demasiado y empieza a gritar que quiere declarar. En ese momento Ángela y Iván se preocupan mucho porque saben que esto puede hundirlos. Luego veremos a Lucrecia declarando. El juez le pregunta que solamente quiere que ella le diga si unos nombres que él le va a mencionar estuvieron involucrados en este ilícito o no.